Hola, buenas tardes. Voy a realizar a esta paciente un tratamiento de gotos. Ella quiere conseguir sobre todo quitar el efecto fruncido fuerte que tiene aquí en la zona interciliar y mejorar las arrugas horizontales de la frente. No quiere, sin embargo, que tratemos patas de gallo porque en alguna ocasión se las hemos tratado y ella se ve que al sonreír le cambia un poquito la sonrisa. Entonces, además ella tiene muy poquitas patas de gallo, entonces vamos a utilizar el vial completo de gotos para ponérselo en la zona interciliar que ella tiene mucha fuerza y en las arrugas de la frente. Relaja, levanta fuerte para arriba las cejas. Este punto es muy importante ponerle porque nos evita que cuando actúe el gotos en la zona interciliar a ella se la queden las cejas elevadas como de punta. Entonces, ese punto es muy importante. Levanto otra vez las cejas, otro puntito en la zona central de la frente para mejorar esas arrugas y luego un punto intermedio. Y no le voy a poner nada en patas de gallo. Levanto otra vez la chica. Cuatro unidades en este punto. Otras cuatro unidades en esta otra rama del corrupador. Tres unidades. Otras tres unidades. Aquí van dos. 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 Estos puntitos que hemos dicho que son muy importantes para evitar que se le quede la ceja de mefisto como de pico, que queda muy fea. Y como no queremos tratar la patas de gallo, pues nos vamos a dejar un poquito para retoque, que se lo vamos a hacer en 15 días. Cuando ya hayamos visto el efecto del gotos, veremos si hay que regularle alguna zona, ponerle más unidades. Estaba con el ogino 그다음에 que nos va a hacer en 15 días. Con el mío o el propósito de la fuerza de Handicats Vítanos, veremos si my dinero areなos, Y si suavemente, se encuentran la mente y obligations que están perdidos. Trabajamos amenazos. Y perdias en το 30 días se alasa, Entonces, veamos para las decisiones que le quede la necesidad digitalização.